En aquel año que estuve, se realizó una obra de parte de Luis de León, un tramo de pavimentación en el centro del pueblo, donde se realizan las fiestas patronales, y a la vez ya no se batalla con esa polvadera, esa polvadera que se tenía años atrás. Los niños ahí juegan, ahí hacen sus tareas, y a la vez juegan sus cascaritas de fútbol, y es muy útil esos tramos de pavimentación. Y le doy las gracias, ánimo Luis de León, estamos contigo.